En la segunda mitad de la década del 2010 y en 2020, no ha habido muchos actores jóvenes más impresionantes que Anya Taylor-Joy. Con solo 24 años, ya ha trabajado en algunas películas y series muy bien posicionadas a medida que su estrella sigue en aumento. Incluso cuando está en algo que no recibe buenas críticas, su desempeño suele ser muy elogiado. Gracias al lanzamiento de una nueva serie en Netflix que protagoniza, la popularidad de Taylor-Joy nunca ha sido tan alta. Eso lo convierte en un momento ideal para mirar hacia atrás y ver los mejores trabajos de su carrera, al menos de acuerdo con lo que dicen las calificaciones de Rotten Tomatoes. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Si hay una forma de garantizar que un actor joven continúe mejorando es trabajando con los experimentados. Eso es lo que hizo que esta película fuera tan valiosa, ya que Anya Taylor-Joy aprendió de Rosamund Pike, quien interpreta al personaje principal en esta historia sobre Marie Currie. Para aquellos que no lo saben, Currie hizo historia como la primera mujer en ganar el premio Nobel, lo que hizo dos veces y en dos campos científicos diferentes. Originalmente mostrada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2019 y lanzada digitalmente en 2020, Radioactive también presenta a Taylor-Joy como Irene Currie, la hija de Marie. A Anya Taylor-Joy le ha ido bastante bien en piezas de época hasta ahora en su carrera. Entre ellas está La Casa de las Miniaturas, que se estrenó a finales del 2017 y tuvo lugar durante el siglo XVII. Esta miniserie se basó en una novela del 2014 del mismo nombre, emitida en BBC One y luego en Masterpiece de PBS en los Estados Unidos, La Casa de las Miniaturas se centra en Petronella Orman. Se muda con su nuevo esposo y su familia, pero recibe una fría bienvenida. Contrata a un misterioso miniaturista para amueblar su casa de muñecas y termina presagiando su propio destino. Esta fue la película que resultó ser la presentación para la mayoría de la gente a Anya Taylor-Joy. También marcó un regreso a la forma para el cineasta M. Night Shyamalan. Llegando a los cines en 2016, Split fue una secuela inesperada de Unbreakable y es vista como la primera película de origen de supervillanos. Split sigue a un hombre llamado Kevin Wendell Crump, que tiene más de 20 personalidades diferentes, algunas de las cuales son violentas. Secuestra a tres adolescentes en este thriller psicológico, una de ellas es Casey Cook de Taylor-Joy, quien tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades como actriz interpretando su traumático pasado y convirtiéndose en una chica final. Ella repitió el papel en la secuela Glass. Es una pena que más gente no haya visto Barry. Lanzada aparentemente en el momento perfecto en 2016, esta película biográfica cuenta la historia de un joven Barack Obama en sus días de la Universidad de Columbia antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Debon Terrell fue elogiado por su actuación como personaje principal. La historia tampoco rehuyó a parte de la discriminación que enfrentó Barack Obama mientras crecía. Taylor-Joy tuvo un papel secundario como Charlotte Bauman, una exnovia de Obama que intenta que se abra. Es posible que esta no sea su mejor película sobre Rotten Tomatoes, pero hay muchas posibilidades de que sea la mejor actuación de Anya Taylor-Joy hasta ahora. Ampliamente lanzada a principios del 2018, Toro Bretz ve a dos adolescentes planear asesinar a uno de sus padrastros. Taylor-Joy se destacó como Lily Reynolds, una chica demasiado emocional que quiere deshacerse de su padrastro. Olivia Cooke interpreta a su amiga sin emociones Amanda, quien la ayuda con la hazaña, mientras que Anton Yelchin interpreta a un traficante de drogas mezclado con ellas en lo que sería su papel final. Las novelas de Jane Austen se han adaptado a películas y programas en varias ocasiones. Enma tiene muchos, con cuatro largometrajes, ocho series de televisión y cinco obras de teatro basadas en el cuento. La toma más reciente llegó a principios de este año con el debut como directora de Autumn the Wild. Titulada Emma, esta versión muestra a Anya Taylor-Joy asumir el papel principal de Emma Woodhouse, una mujer en la Inglaterra de 1800 que tiende a inmiscuirse en la vida romántica de sus amigos. Las reseñas decían que otras adaptaciones eran más fieles, pero que esta era más entretenida, y Taylor-Joy fue definitivamente muy elogiada. En 1982, Jim Henson y Frank Oz trabajaron juntos para llevar el cristal oscuro al público de todas partes. La película de fantasía animada con títeres sigue siendo un clásico y los fanáticos la disfrutaron tanto que Netflix lanzó una serie de precuelas muy esperada basada en ella. The Dark Crystal Age of Resistance, que llegó a servicios de transmisión en 2019, sigue a tres Gelflings que intentan unir sus clanes y salvar a su planeta. Taylor-Joy le da voz a Brie, una de las principales Gelflings. El elenco también incluye a Taron Egerton, Natalia Emmanuel, Elena Bonham Carter, Mark Hamill y mucho más. Aunque Split fue la película que dio a conocer a Anya Taylor-Joy a una amplia audiencia, fue The Witch del 2015 la que fue su gran éxito. Fue el primer papel verdadero de la actriz, ya que su único trabajo cinematográfico anterior fue una escena eliminada de la Academia de Vampiros del año anterior. Dirigida por Robert Eggers, The Witch es un horror sobrenatural de combustión lenta ambientada en la década de 1630 que congela a todos los espectadores hasta los huesos. Taylor-Joy interpreta a Tomasín, una niña que ve a su hermanito desaparecer mientras juega con él. Cuando se revela que fue secuestrado por una bruja, pasa factura a toda la familia. Peaky Blinders es uno de los programas que ha recibido tremendos elogios de la crítica y de quienes lo han visto desde el día que se estrenó por primera vez en 2013. Ambientada en Inglaterra, la historia sigue a la familia del crimen Shelby después de los eventos de la Primera Guerra Mundial. El increíble elenco cuenta con personajes como Cillian Murphy, Tom Hardy, Sophie Rundle, Sam Neill, Helen McRoy y Sam Claffin. Anya Taylor-Joy se unió al elenco para la quinta temporada interpretando a Gina Gray, la esposa estadounidense de Michael Gray. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que vuelve a pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta, disfruta. Dale like. Hay algunos críticos que han calificado a The Queen's Gambit como lo mejor lanzado en la televisión en el año 2020. Eso no es descabellado, considerando lo espectacular que es esta miniserie. Basada en una novela escrita por Walter Tevis en 1983, la serie cuenta la historia de una huérfana que se convierte en un prodigio del ajedrez. Ambientada en la década de 1960, este prodigio descubre que sus habilidades tienen un precio. Anya Taylor-Joy asume el papel principal de Beth Harmon y clava todos los aspectos. De hecho, el consenso sobre Rotten Tomatoes especifica que su desempeño es simplemente magnético. Combínalo con excelentes detalles de época, una escritura sólida y una excelente dirección y tendrás sencillamente una fórmula ganadora. Gracias. 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 Gracias.